Hablamos de sexualidad y hablamos de la halosexualidad y qué significa y cómo muchas veces lo cultural nos determina también en la intimidad. Para analizar este tema ya recibimos a Leila Aydar. ¿Cómo estás, Leila? Muy bien, y muy bien lo que dijiste. Exactamente eso, ¿no? Va por ahí. Va por ahí, exactamente. Bueno, vamos a tratar de desentrañarlo. Es que hay que desentrañarlo porque a veces hay palabras que sabemos el significado, pero no sabemos cómo explicarlo en la vida cotidiana. qué significan en nuestra vida y cómo influyen. En este caso, cuando hablamos de halosexualidad, que es bueno también ponerle nombre, es este mandato social que hay, que está por abajo, porque nadie lo dice abiertamente, pero que es, bueno, hay que tener sexo genital con regularidad y además que parezca, por lo menos que parezca, que la estás gozando. Y además de determinadas maneras, ¿no? Esto que ha instalado la pornografía de, bueno, esto es la sexualidad y tener sexo es esto. Por eso hablo de la genitalidad, ¿no? Siempre tiene que ser a través de los genitales. Hay diferentes clases de sexo, pero siguiendo con esta línea es, opera diferente la halosexualidad sobre los diferentes géneros. En el caso de las mujeres, vos fijate, se le exige siempre a la mujer que tenga determinadas conductas, que sea activa, que trabaje, que sea una mujer fiel, que sea abnegada, que lleva a los chicos al gimnasio, al colegio, que después vaya al gimnasio, y después se le exige también que tenga deseo de tener sexo genital. En el caso de una persona que conviva con otra, digo, ¿no es mucho? ¿No es demasiado? ¿Y qué pasa cuando uno puede decir, no, mira, la verdad, no tengo ganas? Y frígida, estás rota, estás dañada. Ojo ahí, voy a poner un... También es exigencia hacia los hombres, ¿no? Ahora vira eso. Un hombre que no tiene deseo sexual, bueno, algo... Ahora vira eso, justamente. Cuando no hay deseos de tener sexo genital, pasa que sos raro, rara, rare, estás rota, roto, rote. O sea, algo te está pasando, ¿no? Que no estás saludable. Entonces se habla de una patologización. ¿Qué quiere decir? Cuando vos no respondes a la norma. Exactamente, a la norma social, dicen, mmm, algo te pasa, fíjate, ¿no? La verdad es que se te va a ir. Si no le das sexo, también se maneja como una prueba de amor. Y la verdad es que si vos no querés tener sexo conmigo, será que no me querés. Se da o se recibe, no se comparte, ¿no? Esto de, bueno, la satisfacción de la pareja o del trío o las personas que participen de ese acto sexual. Y es creer nuevamente que el sexo, que la sexualidad se vive solamente cuando hay un encuentro de la genitalidad. Y no es así. Y justamente como no es así, fuimos a consultar con una especialista que se llama Gabriela Goldstein, expresidenta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que de paso le mandamos un saludo, este año está cumpliendo 80 años, y que nos habla de las diversas maneras que tienen los seres humanos de vivir la sexualidad. La compartimos. Creo que la idea de ponerle nombre a un fenómeno, por ejemplo, a la sexualidad, es una necesidad de entender. Los seres humanos necesitamos entender algo muy, muy complejo, que es la sexualidad. La sexualidad se toma en sentido ampliado. ¿Qué quiere decir esto? Que no está estrictamente ligada a la genitalidad. La sexualidad en sentido ampliado quiere decir que, vamos a decirlo en términos simples, el órgano sexual es el psiquismo, es la fantasía, es la mente, es todo el cuerpo, es la relación con el otro, es sentir placer en compartir una música, en poder hacer algo juntos, o incluso la persona que necesita darse placer a sí mismo. Quiere decir esto que no depende estrictamente del encuentro o de las prácticas del acto sexual genital. Es algo mucho más amplio que tiene que ver con el placer y con el goce. Uno se pregunta, ¿por qué no tengo deseo? O también hay una cuestión, como bien lo dijiste, de la heteronormatividad, de tener que rendir en una sociedad en la que vivimos del rendimiento y cumplir. Hay que poder saber que sentarse a tomar algo con un compañero o con una compañera, disfrutar de ese momento, también tiene un componente erótico y no necesariamente tiene que haber un traspaso directo a una conclusión sexual genital. Puede ser simplemente eso y eso ya tiene un componente de placer. Son tiempos en los que estamos, ni sé si podemos llamarlo pospandemia, casi, entre pandémicos, pospandémicos. Aún no hemos medido los efectos que tiene la subjetividad haber estado todo este tiempo en un estado de alerta, donde toda nuestra energía libidinal está como en guardia, como protegiéndose, aunque no nos demos cuenta. Yo diría que hay un resto importante de miedo, un resto fobígeno, como lo llamaríamos, imperceptible. Impersetible quiere decir seguimos con la vida, seguimos adelante, pero después a la hora de encontrarnos no tenemos ganas o tenemos ganas de descansar o estamos muy, muy cansados, que ese es otro fenómeno que estaría cerca de algo que hay que elaborar. La presión de estar siempre disponible, ¿no? A eso nos referimos con la alosexualidad y si esto no ocurre, la cultura determina que algo está mal. Claro, que estás roto, tenés que ir al médico porque algo te está pasando, tenés una patología de base, hay algo que está mal. Y en realidad, como decía la doctora, se puede vivir la sexualidad de diferentes maneras y el erotismo también se puede vivir de diferentes maneras. Y esto va, para las mujeres es una exigencia terrible, pero para los hombres, para los hombres, vivir con ese peso de que si no se tiene sexo, está roto, está mal, algo le pasa, uy, los amigos dicen, digo, vamos a tratar de desmitificar esto y vivir una vida más relajada porque en realidad a muchos hombres les pasa, como decía la doctora, esto de este residuo que quedó de esta fobia, de este miedo que tenemos y demás, y la verdad no tienen ganas. Porque también hablábamos justamente que generalmente la sexualidad genital viene de la mano de eso que tiene que ver con el placer, por eso en vacaciones generalmente tenemos más ganas, esta es la verdad, porque estamos sin problemas, sin nada que nos rodea, entonces decir, ah, en vacaciones uno le surge más. Ahora, por ahí durante el año no es tanto. Y otro aspecto, tener en cuenta, vinculado también con la sexualidad, es que muchas veces para muchas parejas o más de una persona que conviven en un mismo techo, la sexualidad está relacionada con la procreación, y se censura la sexualidad por el placer, por el disfrute. Por el placer, por supuesto. Bueno, esto es un mandato religioso, ¿no? La sexualidad con la reproducción y si no, está mal. Bueno, hay tantas cosas que hay que desarmar. Ahora, hago una parte respecto de declaraciones que hizo el diputado Esper que decía que si no se pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una villa de miseria. Bueno, no voy a hacer ningún tipo de valoración, solamente voy a decir que hay una ley que se llama la Ley Micaela, que es una ley justamente para capacitar en género y violencia a los tres poderes. Para cualquier persona que trabaje en la función pública es una obligación cursar la capacitación de la Ley Micaela. Es una obligación para el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que se lo pedimos también. Así que la verdad es que le vendría bien a muchos diputados, legisladores, a muchos jueces, como decimos siempre, y también integrantes del Poder Ejecutivo, hacer la Ley Micaela para no caer en estas atrocidades. Y agrego, la Asignación Universal por Hijo es un derecho emparentado con las asignaciones familiares que cobramos los trabajadores en blanco y a propósito de expert hay que decir que además de discriminador y estigmatizante y violento, está absolutamente desinformado porque no es real que las familias pobres tengan más hijos que las familias acomodadas o de clase media. El índice de natalidad más o menos es muy similar, no importa la clase social a la que pertenece. No llega a dos hijos. Exactamente. Y es el promedio de todas, de todos y de todos. Exactamente. Gracias, Ley. A vos.